Bueno, hoy que estamos hablando del sueño, sin duda el escoger el ambiente adecuado para tener un buen descanso es importantísimo. Unas sábanas frescas, unas buenas almohadas, no sé, hay quienes les gusta dormir con mucha cosa, otras con poco, en fin. María Clara Prieto nos acompaña en esta parte del programa, ella es ejecutiva de cuentas de negocios especiales de una muy muy importante marca dedicada justamente a ese tema y hoy nos acompaña para orientarnos de cómo hacer las mejores elecciones. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. No solamente las mejores elecciones, sino que incluso por salud hay que hacer elecciones frecuentes, por ejemplo en el caso de las almohadas. Así es, es muy importante uno reconocer pues como cuál es la mejor almohada de acuerdo a la forma de dormir y al cuerpo. Siempre debemos buscar pues como que la columna vertebral esté en línea recta, entonces para los que duermen de lado, hay una almohada especial para los que duermen boca abajo otra y para los que duermen boca arriba otra. ¿Cuáles son esas almohadas? Pues las podemos diferenciar como las blandas, las medias y las firmes. Las blandas son para las que duermen boca abajo porque pues si tú estás boca abajo, la más planita es la que te conviene porque pues si estás en línea muy levantada, pues ya te va a quedar la columna torcida. Lo mismo pasa con la media que es para los que duermen boca arriba y la que es firme es para los que duermen de lado porque así pues cuando tú, si tú te acuestas sobre una superficie plana, la cabeza se va más para abajo, entonces necesitas pues como la masa. Te digo pues que no tenía ni idea de eso. Gordita. Ajá, de eso no tenía ni idea. ¿Cada cuánto debo reemplazarlas? Mira, lo recomendado es reemplazarlas cada seis meses. Uno dice como cada seis meses, pues eso es demasiado frecuente, pero es que no tenemos conocimiento real porque las debemos cambiar cada, pues con tanta frecuencia, o sea, son seis meses, un año, pues no sé, pero lo ideal es que sea con frecuencia porque pues el cuerpo durante la noche, mientras se está durmiendo, pues va a eliminar sustancias. También hay unas partículas chiquiticas que se llaman ácaros, que tampoco los conocemos porque son tan chiquitos que ni los vemos, pero pueden ser pues como lo que generan enfermedades infecciosas. Entonces, alergias, enfermedades respiratorias. Exacto. Si no dormimos bien o que nos levantamos como... Pazados o congestionados, puede ser en gran parte por la forma como estás durmiendo. El tema del relleno de las almohadas, vemos que hay materiales también muy variados. ¿Cuál es de acuerdo como al trabajo que ustedes realizan en las investigaciones que se conocen frente al tema, los mejores materiales de relleno y también los mejores materiales externos para evitar la acumulación de ácaros, de sudor y de todas las sustancias que se liberan durante la noche? Mira, en el momento tenemos pues como en el mercado una gran variedad de almohadas. Entonces, pues tal vez cuando uno se acerca a un punto de venta de cualquier distribuidor de almohadas, uno se va a confundir porque no sabe qué es por qué. Ay, sí, yo me mareo y todo, no sé cuál. Entonces, es muy importante pues tener como buscar una asesoría personalizada, pues para que uno pueda explicar la forma en que duerme y qué es lo que más le conviene. Entonces, lo que les hablaba de blanda, media y firme es pues como el tamaño de la almohada, en cuanto pues como a lo grande que es, de acuerdo pues a la forma como duermes. Eso tiene que ver con el relleno, pues como con la cantidad de fibra que tiene por dentro. O sea, el relleno es todo lo mismo. No, no, porque hay unas que son de pluma y otras que son comunas. Pues las que son de plumas, como lo más conocido, plumas es como telera, pero en realidad pues plumas, de verdad, pues creo que ya no es como tan común, pues por todo el tema del medio ambiente, sino más como una sensación de plumas. Lo otro se llama fibra siliconada, que es pues como la almohada que normalmente usamos. Y la otra que es pues como la más avanzada en desarrollo es Memory Foam, que es como una especie de espuma que se adapta como a tu cuerpo, entonces pues ella recupera su forma normal, es la que más duración tiene, pues como en que no se vaya a deformar y pues se adapta a la forma de tu cuerpo. Mira que ahí estamos viendo incluso como los diferentes tipos de almohadas de los que nos hablaban. Además de las almohadas, es súper importante también, este que tiene eso, ¿es para qué? ¿Como antifluidos o qué? Eso es un gel. Ajá. Eso es un gel que viene pues como en la almohada, se llama viscoelástica, que es una espuma pues como la que les estaba hablando para adaptar el cuerpo y eso da una sensación como de frescura. Ay, la que yo decía de dormir con almohadas fresquitas, entonces esa es la almohada fresquita. Pero que no solamente la almohada sea fresca, que la funda de almohada sea fresca y que sea de algodón. Bueno, cuando vamos a buscar algo pues como lo más avanzado y lo más exigente para dormir, pues lo mejor es buscar que sea 100% algodón, que es lo más fresco y que tenga más hilos, a mayor cantidad de hilos es más suave la textura. Ah, qué bueno que nos estás explicando eso, porque muchas veces uno va y le pregunta, ¿y de cuántos hilos lo quiere? De hilos, como así. De hilo blanco, pues sí. De hilo blanco. Bueno, eso tiene que ver mucho tanto en las almohadas como en los juegos de cama, las sábanas. Hay diferentes composiciones. Las más comunes son 100% poliéster, que se está usando mucho, que es microfibra. Eso suena a poliéster como si fuera brillante, que era calor, pero no es así. O sea, realmente es una textura suave, la microfibra tiene unas propiedades muy buenas, por ejemplo, que si tú la lavas no tienes que preocuparte por plancharlo, se te cae más rápido. Esas son las que no planchan. Pero no es la que forma bolitas, cuando se lava, que a veces le van saliendo como unas bolitas. No, para nada. No, porque hay unas que pueden tener peeling, pero se supone que si es de buena calidad no la va a tener. No, ok. La microfibra, pues tiene, tú la puedes diferenciar por gramos, entonces, si es de mayor gramaje la microfibra, pues va a ser mejor. Imagina. Y de los hilos, mientras más hilos tenga, que uno ve 180, digamos, es como esto, y de ahí va subiendo. No, la más baja que encuentras en el mercado es más o menos 128 hilos. Pero ahí vienen otras composiciones, que 50, 50, poliéster, algodón, pues 50, poliéster, 50, algodón, pues es la más común, o 100% algodón. Si es 100% algodón, vamos a garantizar que es más frescura, que vas a dormir más, pues no sé, como más rico, más suave, pero también tiene que ver la cantidad de hilos. Lo normal es entre 200 y 300 hilos. Obviamente, como es más bueno, te está garantizando, pues que es más, vas a dormir como en una textura más rica y más fresca. También es en la calidad, obviamente, calidad, el costo también. Eso me encanta, ¿cierto? ¿Se están usando las sábanas de colores planos o se siguen utilizando también las otras sábanas que tienen de pronto estampados? Pues realmente, en este momento, pues que estamos en un tema de moda, pues en general, en todos los ámbitos, pues yo creería que hay para todos, pues para todos los gustos. En colores planos, para los que prefieren lo clásico o también en, pues con telas, telas, ajá, con diferente tipo de estilos de diseños cuando los estampan. Todo es valido, lo que a uno le gusta. Los materiales, la mano de obra, el diseño de ustedes, ¿es colombiano de ustedes o tienen parte y parte? La más, la, o sea, nosotros tenemos una gran planta que, pues tiene que ver mucho con la, con el diseño y la confección, pues mano de obra colombiana. Sí. La mayoría, pues. Pues se lo pregunto porque siempre el tema textil ha sido un orgullo, digamos, al colombiano. Entonces, qué bueno que siga siendo así y se siga manteniendo, pues a un mercado cada vez más cambiante y más excelente también. Sí, aparte que es muy bonito ver, pues como las personas están en la planta confeccionando, como poniendo de su dedicación y trabajo en algo que, pues cualquiera de nosotros va a dormir. La verdad es que lo hago y es que no, no, nada mejor que dormir bien, cómodo, rico, fresquito. No, para mí, lo que es mi almohadita y mis sabanitas, eso mejor dicho, la lleva hasta la más grande. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.